Muy bien, muy buenas tardes, entonces vamos a dar comienzo a esta primera conferencia en el marco de nuestro quinto festival de poesía y teatro clásico Pedro Calderón de la Barca y tengo el gusto, el privilegio, la alegría también de presentar a un investigador, a un actor excepcional, pero también y sobre todo a un amigo del taller, a un amigo nuestro, fíjense en el detalle por favor de la camiseta, eso muestra la cercanía que tenemos con Daniel, ¿verdad? Entonces esta tarde les quiero presentar a Daniel Miguel Áñez, que viene desde el Instituto de Teatro, que corresponde a la Universidad Complutense de Madrid y también pertenece a la Academia de las Artes Escénicas de España. Bueno, Daniel Miguel Áñez, como ustedes lo ven aquí, es jovencísimo, no vamos a decir su edad porque ya es un poco vergonzoso lo joven que es, ¿verdad? Pero es un joven actor que inició su carrera entonces desde muy pequeño, desde su infancia. Luego estudió filología hispánica y se especializó en el máster, digo, en teatro y artes escénicas, como les decía, por la Universidad Complutense de Madrid, en la que también está realizando el doctorado en estudios teatrales. Asimismo, compatibiliza sus trabajos como actor con su labor investigadora en el Instituto de Lengua y Literatura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y pese a su juventud, ha participado en más de una treintena de montajes teatrales desde sus inicios. Protagonizó Daniel el lazarillo de Tormes en 2009, una versión de Eduardo Galán, y recientemente ha estrenado el Avaro de Moliere y Lope y sus Doroteas de Ignacio Mestoy, ambas este año, este 2021. De el extenso currículum de Daniel podemos destacar también otros estrenos importantes, por ejemplo en Colombia, el Romeo y Julieta en el 2016, o el Nerón en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, o un montaje en torno a Lorca en el 2019 en el Festival Internacional de Edimburgo en Escocia. Y muchas otras producciones y también ha participado en el marco de un ciclo de poesía que se llama Los Martes, Milagro, Poesía en Escena, que comenzó en el año 2015 y que continúa hoy todavía. Además ha estrenado sus obras en importantes teatros de España, por ejemplo en el Teatro Fernán Gómez, en donde estrenó Noche de Difuntos, El Círculo de Hierro y Cenizas de Fénix. Y también ha colaborado en distintas dramaturgias como director de escena. Asimismo Daniel ha participado en diversas antologías poéticas y ha publicado varios libros, entre los que podemos destacar El amor, ese teatro de 2018, Puro Teatro, homenaje a un oficio del 2021, que quiero para mí, o su edición de Las Farsas y Esperpentos de Bainclán también en este 2021. Como vemos trabaja incansablemente, ¿no? Como les decía al comienzo, es miembro del Instituto de Teatro de Madrid y en el 2020 fue nombrado el académico más joven de la Academia de las Artes Escénicas de España. Hoy día Daniel nos va a acompañar con su conferencia Adaptar e Interpretar los Clásicos. Entonces Daniel nos va a presentar su conferencia y mientras pueden ir pensando, escribiendo, formulando sus preguntas a través de cualquiera de los Facebook que están transmitiendo esto, es decir, el propio de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿verdad? El de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de los Andes, el taller de verso clásico. Por cualquiera de esas plataformas pueden ustedes hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios, y yo se los voy a transmitir a su vez a Daniel al final de su conferencia. Entonces, me callo y los dejo a Daniel con este Adaptar e Interpretar a los Clásicos. Bueno, Jessica, muchas gracias por esta loa inicial, por presentarme y ya sabes que me hace muchísima ilusión acompañaros en esta primera conferencia en el marco de este festival. Bueno, en primer lugar, pues darte las gracias a ti, ya te digo, por la presentación y a los amigos del taller de verso clásico, como ves, como bien decías tú, aquí haciendo sponsor, que me llegó además en plena pandemia la camiseta y me hizo mucha ilusión, y bueno, pues especialmente a los amigos, a Joaquín, a Paco Cuevas, que están por ahí detrás también, y a quienes guardo un afecto sincero y una cariñosísima amistad, y por supuesto, pues al resto de organizadores que han tenido a bien un año más, pecáis todavía de querer invitarme en vuestras actividades, en esta bellísima iniciativa tan altruista, por demás, que busca acercar el universo del verso aureo, ya no solo a las aulas, sino a todos aquellos que estén interesados, ¿no? Por supuesto, la Universidad de los Andes, la Universidad de Chile y el resto de organizaciones que apoyan esta causa. El año pasado tuve la suerte de acompañaros y de estar en la nómina de docentes que impartieron aquel taller online, organizado entre Chile y Almagro, y también participé como actor virtual en vuestro cuarto festival, y este año, pues me hace especial ilusión seguir con vosotros, allí en de los mares, ¿no?, cruzando el océano, estando aquí en España y conectando con vosotros en Chile, en el marco de este quinto festival de poesía y teatro Pedro Calderón de la Barca. En esta ocasión me habéis invitado para charlar, espero que distendidamente, sobre dos asuntos que me apasionan y a los que he dedicado muchísimo tiempo de mi vida, y como bien ha comentado Jessica, pues también algunas que otras líneas académicas, ¿no? Como son la adaptación y la interpretación de los clásicos del siglo de oro español en los escenarios contemporáneos, ¿no? Cómo abordar este tipo de propuestas. Así que dividiré mi conferencia en ese sentido, pues en estos dos asuntos, en la adaptación contemporánea de los textos clásicos y, por otro, pues la manera de afrontar esos textos desde la interpretación actoral, ¿no? Hacia donde creo que se dirige el grueso de vuestra formación, de la formación que oferta el taller, ¿no? Que se centra sobre todo en el correcto decir, ¿no? En la manera de decir el verso tan importante y tan delicado de tratar, ¿no? Y, bueno, pues finalmente espero no ocupar todo el tiempo para poder dedicar algunos minutos para intercambiar opiniones con ustedes, con vosotros, sobre los temas que trataré. Voy advirtiendo que muchas de las consideraciones son completamente de carácter personal y subjetivo, fruto de las horas de estudio y de mis años de trabajo, encima de los escenarios, ¿no?, tratando obras clásicas, pero que, bueno, que están completamente abiertos, en cualquier caso, a la discusión, evidentemente, ¿no? Y yo abordo el siglo de oro desde el siglo de hoy, ¿no? Desde el siglo de ahora, citando a los amigos de Ron Lalá, que tiene un espectáculo con este mismo nombre, y lo hago desde mi visión como intérprete, por supuesto, con esas fotos que han salido por ahí, con algunos trabajos míos en torno a los clásicos, como filólogo, por supuesto, y como dramaturgo, ¿no? Pero, a fin de cuentas, estos dos puntos, adaptar e interpretar, es hablar desde dos sitios distintos, pero precisamente de lo mismo, ¿no? Uno externo y otro interno, que se retroalimentan de alguna manera, porque las decisiones de uno, me refiero a las adaptaciones y a la interpretación, afecta, de alguna manera, las tomas de partido del otro apartado, ¿no? Quiero decir que hay asuntos de la interpretación o de la dirección que afectan directamente en el esquema textual y viceversa, ¿no? Bien, en primer lugar, hablaremos de, nos centraremos la primera parte de esta conferencia en el asunto de las adaptaciones. Muchas de las reflexiones que diré a continuación son igual de válidas para cualquier adaptación de cualquier texto hacia las tablas, ¿no? Para su exhibición teatral. Sin embargo, a los consabidos problemas y dificultades que rondan, yo creo, a cualquier proceso dramatúrgico, en el caso del siglo de oro, como es sabido, pues se añade el marco versal, ¿no? La estructura lírica de los poemas dramáticos, porque clásicos también son considerados esquilo o pláuto, ¿no? Pero a diferencia de los clásicos grecolatinos, en los que cada adaptación, además, parte de una traducción, como sabemos, ¿no? Que ya de por sí abre ciertamente las fronteras de la libertad, los textos áureos cuentan con un lenguaje cercano, yo creo, ciertamente entendible, en castellano cercano a nuestro día de hoy, con una marcadísima estructuración versal, ¿no? Sin embargo, yo creo que no debemos olvidar que cualquier edición de un clásico, hoy en día, ya es por sí una dramaturgia. Quiero decir que cualquier filólogo ha tenido que pasar por unas decisiones de carácter ectótico para poder elegir una u otra opción de las muchos manuscritos, copias apócrifas, reescrituras, refundiciones, ediciones y demás que rondan a cualquier texto del siglo de oro, con los siglos que pasan por encima, ¿no? Desde el XVII hasta nuestros días, ¿no? Y todos esos pormenores que traen de cabeza a los académicos. En resumen, hay que partir de la base que la fidelidad textual, como entendemos, es prácticamente imposible, ¿no? El tema sobre las adaptaciones quizá tuvo un punto de inflexión que muchos de los docentes recordarán, porque se ha estudiado mucho en la academia, que fueron las jornadas, el inicio de las jornadas de teatro clásico de Almagro, allá por 1978, ¿no? En donde se empieza a discutir sobre el asunto importante, o que hasta este momento no había tenido cierta importancia, que era cómo llevar los clásicos a este tema. Existen muchas maneras de adaptar un clásico que pasan desde el intento de respetar absolutamente el texto y su posterior reescritura, o bien, por el contrario, pues optar por una visión mucho más creativa y obviar el texto clásico y pasar por dramaturgos, autores, directores o dramaturgistas que optan por suprimir, por ejemplo, escenas completas, reescribirlos, ampliarlos, reubicar la acción en otro tiempo y en otro espacio, evocar otras tramas distintas a la original, cambiar personajes de sexo, anular personajes, añadir otros tantos, cambiar por completo el estilo de la pieza y un larguísimo etcétera, que no quiero abundar aquí. Y quizá por mi postura a caballo entre la academia y las tablas, yo centro estas palabras que estoy intentando dejarles caer en un asunto que para mí tiene mucha importancia y que es lo único válido, que es el concepto de la honestidad. Con frecuencia uno se encuentra con propuestas escénicas a partir de reformulando a reescribiendo desde que están firmadas por Calderón, por Lope, por Moreto. Por supuesto no digo que haya que acudir a la pureza completa porque, como decía antes, es materialmente imposible. El material se tiene que actualizar para ponerlo al servicio de la actualidad y de cada sociedad y es necesario, además de indagar artísticamente sobre los textos dramáticos, porque los textos son, y desde las tablas no nos cansamos de decirlo, un pretexto para la puesta en escena. El texto siempre es un pretexto para contar, hacia el presente. El siglo de oro ha de estar siempre al servicio del siglo de hoy y si no, pues que se encierre en las frías torres de la arqueología escénica. Francisco Nieva, dramaturgo, escenógrafo, director, a quien en ningún caso se le puede acusar de estéticamente conservador, digamos, hablaba de que el problema de las adaptaciones era un falso problema, decía las jornadas de Almagro del 82. Y yo creo que sigue siendo un falso problema, sí, pero lo que no es tanto falso, me refiero, es el asunto que comento de la honestidad. El debate yo creo que lleva ya mucho tiempo en el candelero, y yo creo que por eso también me invitáis aquí a que suelte yo mi perorata, pero creo que además estos marcos son propicios para debatir sobre el asunto. Y la premisa es una evidencia, cualquier propuesta artística es válida. El presente más inmediato de la Compañía Nacional de Teatro Clásico aquí en España es un ejemplo clarísimo, porque se acaban de suceder hace unos meses, cuando se reinauguró post-pandemia, una propuesta en la que imperaba el poder total de la palabra, el hieratismo, como era la propuesta de Xavier Alberti sobre el Príncipe Constante de Calderón, en el que todo era texto, frío, puro, texto y hierático, por los actores plantados en escena casi a modo de recitativo, junto a una propuesta de Alberto Conejero, una relectura del Príncipe Constante o una reformulación mucho más fresca, y comentábamos antes con Jéssica que precisamente había habido una propuesta musical sobre un calderón recientemente en Chile, pues aquí en España se hizo lo mismo con Castelvines y Monteses de Lope de Vega, aquella obra, aquel texto de Lope en el que toma la premisa de Romeo y Julieta es experiano, pero a la española, a modo de musical, musical italiano, con canciones de Franco Batiat. Entonces, efectivamente, gracias a las musas todo debe valer, porque si no la escena española, chilena, la escena clásica, el panorama cultural sería solamente una escala de grises. Lo que sí que me parece a mi gusto un disparate es querer forzar la maquinaria para que Lope, para que Calderón, Moreto o Rojas Zorrilla digan lo que a nosotros nos interesa o queremos escuchar escénica o textualmente y plantarle la firma de don Pedro de una cosa que hemos ingeniado nosotros. No, caballero, haga usted una lectura libre a partir de la obra de, pero no engañe al personal que piensa que va a ver el texto de Calderón. Y me refiero a esto porque no creo que sea justo que un joven espectador que va con su instituto a ver una obra, por ejemplo, un Calderón, un drama de honor, vaya a contemplar una relectura en clave feminista, por ejemplo, en el que la mujer se empodera y el tiparraco va entre rejas por criminal. Y que el joven salga creyendo que la modernidad y la vigencia del médico es su honra. Pues no, no es así porque Calderón no está contando eso. La idea que defiende el autor en cada caso es muchas veces ambigua y son asuntos, además, que ya emanan cierto aire rancio en la actualidad y que no están ciertamente superados, pero no todos los conflictos áureos son actuales. Y el tema de la honra quizá sea el que más cante, el más evidente. Pero yo creo que precisamente por eso pueden servir como referente de evolución, de progreso, al margen, sin duda, de su altura poética y dramática, que a mi gusto debería, en cualquier caso, quedar siempre, si no al nivel, por encima de todos los temas de la fábula. Es evidente que, más allá del tiempo y de la gestación de los textos que tenga un texto clásico, cada puesta en escena solo tiene sentido, como digo, si se cuenta hacia el presente. Con el firme propósito, yo creo, de conectar esas líneas antiguas que escribieron nuestros autores con el espectador moderno. Y lo que ofrece, además, una variedad absoluta de opciones creativas. Mucha gente habla de dos grandes opciones a la hora de formular una puesta en escena de los clásicos. ¿Una puesta en escena arqueológica o una puesta en escena contemporánea? La primera opción, la arqueológica, coincide en general con el natural desprestigio de toda la profesión, principalmente por la imposibilidad. Como saben, no podemos hoy ver un clásico como se haría en el corral de comedias del siglo XVII por varios motivos, o como lo vería Lope en sus días. Uno, porque habría que representarlo en el marco de la fiesta teatral barroca, que un espectador contemporáneo no aguantaría en ningún caso. Imagínense una obra que dure una jornada entera, como tenían acostumbrados los espectadores del siglo de oro, con sus loas, con sus introitos, sus mojigangas, sus entremeses, y en el que los espectadores iban más que a oír, más que a ver, a escuchar las comedias, lo que buenamente podían entre el griterío y la algarabía. Además, se tendría que hacer con los mismos efectos sonoros que se hacían en el siglo XVII, a la luz del día o con la escasa iluminación de unas candilejas, con una escenografía también muy escasa y muy rudimentaria, y esto unido al decir del siglo XVII absolutamente desconocido hoy en día, como se decía el verso español del siglo XVII. De manera que solo queda afirmar, anulando la propuesta arqueológica, que toda puesta en escena desde el momento en el que se pone hoy en día un Lope de Vega ha de ser contemporáneo, desde el momento en que se realiza hoy para hoy. Este año, como ha comentado Jessica, con la celebración del Día Mundial del Teatro, publiqué un libro, Puro Teatro, homenaje a un oficio, en la editorial Pigma León, y en ella dícita a medio centenar de dramaturgos, de directores, de actores, de escenógrafos, de profesionales del sector, para que reflexionasen en torno a algunos aspectos que a ellos les interesasen sobre el universo teatral. Y hay desde obras de teatro hasta poemas, pasando por experiencias vivenciales, clases de verso, esgrima, y el libro emana mucho de siglo de oro, y yo creo que por eso Jessica quiere tenerlo entre sus manos, pero cuenta con ello que te lo mandaré, no te preocupes. Y digo que contiene mucho de oro porque aludo especialmente a dos trabajos que contiene el libro y que citaré a continuación. Uno es de Carmela Aramburu, que ya ha colaborado además con esta casa, sé que es una de mis maestras en el asunto del verso, y otra que para el asunto de las adaptaciones me interesa mucho del actor y director español Ernesto Arias, que además acaba de sacar a luz un texto maravilloso de López de Vega, llamado El animal de Hungría, desconocido, bueno, conocido para los académicos, pero nunca representado sobre las tablas. Un texto maravilloso, y en su texto que incluye aquí en el libro Puro Teatro, en un artículo que incluye, que se llama Vueltas con los clásicos, habla precisamente del asunto de las adaptaciones. Y él señala que hay en general algunas aceptaciones generalizadas sin que se entienda que se ha dejado de ser fiel al original de López o de Calderón. En especial cambios terminológicos o expresiones arcaicas que exigirían demasiado esfuerzo al espectador por la comprensión. Eso parece ser que está generalmente aceptado, que se cambien. Y aunque la cita es larga, me van a permitir que tome sus palabras porque expresan con claridad este asunto que abordamos. Él dice lo siguiente. Hoy en día no existe una representación de una obra clásica que no se ofrezca como una adaptación, refundición, recreación, versión, versión libre, versión y añadir cualquier tipo de calificativo, actual, urbana, gamberra, cabaretera, irreverente, poética, reescritura, revisión, visita a, nuevo acercamiento a, diálogo con y un larguísimo etcétera. Por otra parte, nuevas formas de teatro, teatro multidisciplinar, de autoficción, inmersivo, performance, teatro forum, teatro documento, teatro de docuficción y teatro de todo tipo de experiencias, sensorial, física, digital, perceptiva, también han explorado contextos clásicos aumentando incalculablemente las posibilidades de adaptación. Resulta, por tanto, complicado establecer la dosis de alteración permitido para que si se supera no se entienda como una traición al texto original. Pudiera ser que esté muy alterado, efectivamente, y sin embargo alguien podría considerar que ese espectáculo ha mantenido mejor su esencia, la esencia del autor, que otra propuesta en la que se haya pretendido realizar el mínimo de modificaciones del texto. Entonces, estamos entrando en el terreno de lo subjetivo. Y esto me hila otra vez con el inicio, para afirmar de nuevo mi postura, yo creo, sobre este asunto. Que todo se resume, teniendo en cuenta lo que decía Ernesto, de que es un terreno subjetivo, todo se resume en un proceso de honestidad, para con nosotros y para con los textos. Arias, además, habla de, Ernesto, habla de dos grandes posturas. Hacer una puesta en escena del texto dramático y hacer una puesta en escena a partir del texto. En el primer caso, en el caso de hacer una puesta en escena del texto, se parte de la idea de pensar que el texto clásico es lo primordial. Es decir, para nuestro espectáculo el texto es lo fundamental. Y para ello será necesario realizar un análisis exhaustivo de las palabras, de los términos, de los elementos, manteniéndonos siempre fieles a la edición que queremos manejar, reduciendo al mínimo el proceso dramatúrgico sobre el original y el resto de alteraciones. Y además, en este sentido, se suele apreciar, cuando trabajamos en este apartado, en esta idea de partir del texto, se suelen apreciar mucho los estudios de carácter filológico, históricos, académicos, es decir, todo aquello que está alejado del ámbito teatral. Con la idea de, no de quedar reducido a las tesis que nos cuentan los académicos o que contamos, sino buscar en ellos, pues, algunos puntales, claves que revelen la naturaleza auténtica de la pieza, su sentido, o que a nosotros nos interese explotar en nuestra propuesta estética. La otra opción sería hacer una puesta en escena a partir del texto, ¿no? Encontramos, como decíamos, del texto y a partir del texto. Aferrándonos a la idea de que cualquier espectáculo debe ir siempre más allá de la palabra y en donde la escena se aleja de nuestro origen, se aleja del autor clásico para acercarnos al creador contemporáneo. Y aquí entran toda esa serie de opciones que mencionaba Ernesto en su retaíla, ¿no? Adaptaciones, recreaciones. Hay, para rematar este asunto, hay un frente que me gustaría abordar, y más teniendo en cuenta que este festival, Pedro Calderón, se realiza de manera online, y es esta modalidad en línea, ¿no? Podemos, lo digo porque ha proliferado y además hemos abierto el melón en el previo antes de conectarnos sobre el tema de teatro virtual, ¿no? De alguna manera. Perdón. Y no sé hasta qué punto podemos considerar teatro las distintas opciones digitales que han proliferado, digamos, durante la pandemia. ¿Podemos? Pues la respuesta, nos guste o no, es que no, no lo es. No es teatro. No lo es desde el punto de vista teórico, porque ya Aristóteles en su poética señalaba la problemática que existe entre los dos grandes modos de imitación, entre aquello que se presenta y aquello que se representa, ¿no? Y remito en este sentido a las tesis del teórico del teatro José Luis García Barrientos que son insuperables. Aquello que se presenta frente a lo que se representa. En las grabaciones teatrales, la ausencia real de convivio, de ese necesario compartir entre el espectador y el actor en un lugar y en un tiempo concretos, hace imposible que asumamos eso como teatro. Desde el punto de vista modal, nos puede gustar, ha dado mucha vida al sector, es evidente, ha permitido reactivarnos como artistas durante la pandemia, y yo he sido el primero, pero no es teatro, ¿no? Digo esto porque, mira, la primera obra que yo vi después de pandemia y que rompió mi sequía teatral en el ínclito verano pandémico fue En otro reino extraño, de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, dirigidos por David Boceca. En origen, la propuesta se trataba de una exploración virtual mediante videollamada para mantener activos a los chavales de la joven compañía en el periodo en el que no podían ensayar, ¿no? Y eran los chicos conectados en videollamadas reflexionando en torno a los versos de Lope de Vega y su idea de la obra. Una obra que surgía durante la cuarentena. Una obra en la que la obra en sí se recuperaban extractos precisamente de esas videollamadas y se proyectaban en la escena. Una interesantísima exploración formal en cualquier caso, ¿no? Pero sin ese grupo de jóvenes que se subieron al escenario y ese puñado de espectadores que estábamos en Almagro viendo su obra, su texto, por mucho que proyectasen a la vez otras imágenes, si ellos no están en escena y nosotros no estamos escuchándoles, nunca hubiese ocurrido la magia, ¿no? El teatro. La escena moderna, entonces, demuestra que no hay una opción auténtica, una opción verdadera en torno al problema de la adaptación de los textos, sino que todo parte de parámetros subjetivos. Todo ello lo resumo bajo el paraguas, creo, de la honestidad. La honestidad para con nosotros como artistas, para con el público que éticamente se merece recibir lo que se le promete y no merece ser engañado siempre y si acudan teatro a ver un Lope, pues encontrarse con un Lope. Para con la profesión, honestamente, y para con nuestros clásicos. En resumen, todo vale, sí, todo vale, pero con honestidad. Y no seré yo el que establezca aquí los límites entre lo que debe aparecer entre uno u otro epígrafe, si esto es Lope o esto es una adaptación mía, en torno a cuánto se alteró el texto original. Y no lo creo necesario porque soy consciente de que cada creador sabe perfectamente lo que está haciendo y precisamente por eso creo que la palabra adecuada para hablar de estos términos es la honestidad. Bien, remato con esto el tema de las adaptaciones y acudo a continuación a mi trabajo actoral para hablaros de la interpretación de los clásicos. Acudo a lo actoral por aquello que decía Cervantes de que ya poder ser patriarca, pontífice y estudiante, emperador y monarca que el oficio de farsante todos los estados abarca. Yo no sé si abarca todos los estados pero intentaré ser divulgativo de alguna manera y no aburrirles con mi perorata en cuanto a algunas constantes y algunas preguntas que me inquietan en el universo del verso dicho. Me centro mucho en esto de decir el verso porque ya dejó de existir aquello y lejos quedaron los tiempos de la declamación que tiene ya creo connotaciones hiperbólicas exageradas respecto de la interpretación en general y especialmente de los clásicos. El diccionario de la Academia dice que declamar es algo así como hablar de un discurso pronunciado con calor y con demencia recitar el verso con entonación con ademanes o con gestos poco adecuados y lo que buscamos no es eso lo que busca el actor precisamente es lo contrario no busca la impostura sino la verdad interpretativa yo creo que el término declamar no es adecuado para hablar de verso por eso me gusta más hablar del correcto decir del verso de su declamar. El verso conectando con el tema anterior de las adaptaciones ha de interpretarse siempre desde lo contemporáneo igualmente desde el hoy para hoy la actriz Margarita Sirgu en 1932 decía lo siguiente que voy a buscarles a propósito de esto dice a los actores nos cabe la satisfacción y la responsabilidad de revivir las obras clásicas si un drama de Calderón o de Lope pongo por ejemplos más insignes no cobra en la representación una emoción rigurosamente actual es decir del mismo instante en el que se está representando sin que el público tenga que echar cuentas retrospectivas y hacerse consideraciones históricas inútil será pretender imponerlo a la admiración general nuestro trabajo como actores entonces consiste en representar siempre 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 esa emoción que dice la Sirgu rigurosamente actual esto no quiere decir que debamos caer en el abuso este abuso moderno que hay la interpretación ahora del psicologismo porque son textos creados por y para la metáfora y requieren cierto vuelo poético es decir no debemos elevarlos a las altas esferas y encerrarlos en su torre de mártir pero tampoco dejarlos caer en la ramplonería coloquialista a la que ha caído en algunas ocasiones la interpretación en la que se supone que parece que se ha colocado la verdad interpretativa cuanto más tirado más verdades yo no creo que sea así y creo que me estoy explicando en este asunto es cierto que el oído actual el oído contemporáneo está muy limitado enormemente por una carencia lingüística sobrecogedora paupérrima y sobre todo aquí en España más probablemente que en Latinoamérica en el que sé a ciencia cierta que la riqueza lingüística es mayor pero nadie pasa desapercibido en cualquier caso pese a esa ausencia de términos esa casi sordera acústica la enorme altura poética y el vuelo sensorial que produce el verso clásico hay tantas maneras de decir el verso como actores estén dispuestos a subirse a un escenario a decirlo pero todas ellas se pueden dividir en dos bien o mal de los más de 30 montajes que componen como ha mencionado Jessica mi carrera sobre los escenarios yo he abordado el estilo de oro desde múltiples perspectivas y muchas visiones creativas y muchas propuestas de dirección porque nosotros siempre como actores podemos tener nuestras opiniones pero debemos plegarnos al espíritu último del director y lo que quiero comunicar y cuando me preguntan cuál es mi proceso para afrontar el verso cuando me enfrento a un personaje del teatro clásico siglo adoresco la respuesta para mí siempre es clara y es el mismo que para cualquier otro proyecto a fin de cuentas el personaje dramático en sí que es el trasunto de una persona real o una persona imaginada sigue siendo un carácter sigue siendo el mismo con sus diatribas con sus problemas con sus dificultades con sus alegrías como podría ser un personaje de Arthur Miller de Thornton Wilder de Chanchi Sinisterra de Juan Mayorga sí que es verdad que estos personajes pues cometen la osadía regalo para el actor por otro lado de hablar en verso sí es un arte es un arte que requiere cierto oído fino y cierta sensibilidad poética pero en mi caso yo creo que en el de muchos artistas creo que hemos sabido entender que eso no es un muro sino un aliciente y siempre lo hemos hablado en estos cursos de verso y en todos mis cursos que he impartido tanto en Almagro como en Madrid y ahora que me encuentro inmerso en el Molière que hablaba Jessica haciendo el Enferno Imaginario y Lavaro de Molière a propósito del centenario que celebramos este año me doy cuenta de la riqueza de la polimetría española frente a las traducciones del francés de Molière y que para mí por ejemplo me genera mucha dificultad yo me aprendo mucho mejor una tirada de versos en unas redondillas unos romances que la prosa española en su traducción del francés de Molière porque la facilidad del ritmo siempre permite memorizar mucho mejor una vez que se ha hecho lo ir y el ritmo será una de las claves en lo que centraré en la coletilla final de mi conferencia el verso es sensible es muy sensible pero es científico también es exacto no sé si recuerdan algunos pero hay un clásico tratado de métrica de Tomás Navarro Tomás que tiene en su portada un calibrador milimétrico con una mariposa y eso yo creo que es el verso clásico la medida exacta del calibrador milimétrico junto a la belleza poética y eso es lo que aportamos nosotros como actores como artistas esa otra mariposa que aparecía detrás de la portada del libro de métrica de Navarro Tomás muchos actores niegan la ley que empera sobre el universo del verso y no me voy a detener ahora en muchas de ellas porque dice que coarta las libertades interpretativas y yo creo que no es tal que un buen poema dramático no ofrece trampas ni zancadillas sino que precisamente autores de la talla de Lope de Calderón sabían muy bien lo que estaban haciendo y nos colocan los conceptos los términos las palabras precisas para resaltarlas en las cadencias oportunas para realzar de alguna manera el verdadero espíritu de la obra y yo creo que más que ponernos como digo zancadillas al revés nos ayudan como artistas y debemos encontrar en esas claves que nos ofrece Lope nuestros impulsos para llevar a cabo las propuestas dramáticas la partitura versal que es un término que nos gusta mucho usar a los que nos interesa el tema del verso forma parte intrínseca de la dramaturgia no es una adenda más o menos melodiosa para enriquecer el texto en ella se establece el componente más importante del verso clásico que he mencionado antes y es el ritmo que dentro de la propia artificiosidad de las estrofas consigue consigue persuadir como decía el poeta José Hierro el poeta José Hierro le decía que la poesía frente a la narrativa lo que hacía es persuadir y es potestad del actor conseguir esa persuasión Carmela Aramburu a quien he citado anteriormente maestra mía de verso es una de las personillas que mejor conoce del verso euro español y gusta de usar una metáfora que a mí me gusta mucho una metáfora bellísima en torno a este asunto para ilustrar este tema ella habla del jardín vertical las plantas como sabemos florecen en la tierra la hierba crece en la tierra y eso es lo espontáneo y la naturaleza nos regala esa belleza los jardines son horizontales pero en qué consiste un jardín vertical pues es algo artificial es algo que creamos los humanos es una recreación de esa vegetación que crece natural en la tierra pero en un soporte en un andamio de alguna manera para construir esa apariencia de fantasía de recreación en una armonía de flores de alguna manera seductoras y cuando está definida esa estructura el jardinero va colocando y combinando esas plantas esas flores creando una composición atractiva pero sabemos que eso no es verdad que eso no es así que de las paredes no surgen flores ni plantas y siendo plenamente conscientes de que es algo recreado de manera artificial nos sigue cautivando mucho pues eso creo que es el verso y eso cree Carmel y la metáfora me parece muy bella es un texto con una estructura artificial que nos transmite cierta sensación de irrealidad esa ilusión igual que hace el jardín vertical una ilusión en este caso sonora pero con una capacidad seductora de la que yo creo que no podemos huir y en este caso la estructura ese marco ese andamio lo que nos regala es el ritmo el ser humano es un ser humano rítmico es un animal perdón fundamentalmente rítmico ya no solo por el propio latir del corazón que sigue un ritmo sino porque en nuestro lenguaje hablamos habitualmente en octosílabos por ejemplo el ser humano es un animal como digo puramente rítmico entrar en profundidad sobre el asunto de la interpretación del verso requiere muchas sesiones y sesiones de trabajo y me costaría mucho resumiros o resumirles aquí pero sí que quisiera aportar para cerrar este bloque y con ello la conferencia algunas claves sobre este asunto y remito precisamente a dos libros muy interesantes para aquellos que se quieran iniciar en este asunto de locos que son la dramaturgia y práctica escénica del verso clásico español de Susana Cantero en Editorial Fundamentos y verso y teatro guía teórico práctica para el actor de Josefina García Araez también en Fundamentos dos libritos el último que les he dicho de guía teórico práctica para el actor verso y teatro de Araez es quizá el más iniciático para entrar en este asunto entonces de ahí entresaco algunas claves para ofrecerles en torno a la idea de interpretar en primer lugar como en cualquier proceso interpretativo hay que comprender aquello que vamos a decir y especialmente en el caso del verso en el que sabemos que la ordenación de la sintaxis y de la semántica obedece a otros parámetros y se abunda en muchos casos en hipérbatos en los que cuesta mucho encontrar el verbo y el sentido de la frase además de todas esas alusiones mitológicas históricas culturales pero claro si nosotros como actores no entendemos lo que decimos pues difícilmente lo va a entender un espectador en segundo lugar debemos colocar la voz para su correcto decir bien vocalizado y bien articulado mucho más que en la prosa en el que nos podemos permitir el lujo de meter alguna coletilla y de decir por ejemplo por ejemplo y repetir ese por ejemplo un par de veces que en el caso del verso rompería totalmente la estructura métrica hay que encontrar también todos esos acentos rítmicos esenciales para apoyarnos en ellos sin caer en la musicalización excesiva y pues un ejemplo clarísimo en ese inicio del soneto de Lope de Vega archiconecido en el que define el amor en el que empieza diciendo desmayarse atreverse estar furioso si acentuamos rítmicamente todas las palabras se convertiría en un sistema campanudo parece que estamos oyendo una campana desmayarse atreverse estar furioso yo creo que llegar a un término medio y apoyarnos en algunos elementos o en otros desmayarse atreverse estar furioso por ejemplo aunque hay muchísimas variantes y en ese sentido es muy importante valorar las pausas y los silencios los silencios y las pausas suspenden la capacidad del espectador para percibir la métrica pero bien ejecutados les permitirán a posteriori cuando retomemos el ritmo y el hilo musical de nuestra tirada de versos volver a recuperar ellos a su vez el hilo musical de lo que estábamos contando y seguir con la asunción de los conflictos y a nosotros nos permite mucho como actores jugar con los versos la interpretación yo soy de la opinión y para esto hay muchas teorías de mantener siempre en la medida de lo posible la pausa versal la pausa de final de verso las cesuras las pausas estróficas y las pausas de sentido las pausas internas como esta que les he mencionado ahora cuando he dicho desmayarse atreverse estar furioso esa pausa que yo he querido meter ahora porque se me ha ocurrido entre el estar y el furioso son pausas internas son pausas personales y vuelven a permitirnos cierto juego y es lo que nos permite a nosotros crear también como artistas y como actores y eso pues debe acompañarse de tonos de entonaciones de cadencias propias de cada situación dramática digo lo de la pausa final de verso especialmente por el asunto de los encabalgamientos ya saben que el encabalgamiento es aquello que sucede cuando la estructura sintáctico-semántica no coincide con el verso estrófico cuando no acaba la idea sino que continúa en una o varias tiradas de verso como por ejemplo el soneto archiconocido también de Quevedo en el que en el amor constante más allá de la muerte en el que dice cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día ese postrera es final de verso y es verdad que no es una faena porque hay que encabalgar pero si decimos cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día pues hemos convertido a Quevedo en Arturo Pérez Reverte con todos mis respetos a Reverte pero a un novelista y como lo que no queremos es hacer prosa pues ahí Quevedo es muy inteligente y aunque no sea un poema dedicado a un fragmento teatral todo es teatralizable en esta vida entonces esa pausa final de verso quizás nos pueda servir a nosotros como artistas para encontrar la palabra siguiente por ejemplo y darle la importancia que tiene cerrar podrá mis ojos el que cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día por ejemplo porque hay muchos actores que encabalgan como locos y convierten el verso al final como digo en prosa yo creo que hay que tener cuidado para ellos para aquellos que me están escuchando hoy que están interesados en esto y que los hay seguro juguemos con la pausa versal para dar énfasis a lo que sigue y para quitarle peso al asunto como todavía me quedan unos minutos no sabía si iba a tener ocasión pero les voy a leer una tiradita de versos precisamente de un amiguete Fernando Aguado escritor, dramaturgo, actor muy interesante muy divertido que habla de este asunto con cierta sorna él regala unos versos a un comicastro que tiene poco de actor y entre sus virtudes destaca él lo siguiente el prosódico jumento se refiere al actor el prosódico jumento tenía un vicio a saber y es que gustaba de hacer hartos encabalgamientos encabalgaba a lo loco de tal modo encabalgaba que parecía que estaba haciendo un western barroco al galope como vas con tanto encabalgamiento me haces creer por momentos que en un hipódromo estás recitar así se estafa es que no ves animal que hay una pausa versal por dios cómprate unas gafas deja el caballo en la puerta abandona tu montura pues no ves que a estas alturas a la gente tienes muerta si vas por ahí recitando como quien baila una rumba los poetas en sus tumbas ya se estarán agitando deja sensación amarga cuando recitas a fe hacer versos para qué si llegas tú y te los cargas lo tuyo es más que perverso pues tu torpeza espasmosa recita solo la prosa no masacres más el verso esta tirada divertidísima de Fernando en torno a este asunto de los encabalgamientos bien yo soy de la opinión que la ruptura de la norma en lo que al verso se refiere ha de ser siempre de manera consciente y nunca por desconocimiento la norma está para romperla siempre pero que no sea porque no sabemos que existe desesperado en sus arrebatos románticos becker becker maldecía la mezquindad del lenguaje por no de la palabra por no poder representar nuestros sentimientos más profundos más verdaderos y él llamaba gustavolfo becker el poeta romántico español llamaba la palabra el círculo de hierro el verso clásico es a mi gusto y así lo he dicho algunas veces Jessica ya me lo ha escuchado un corpiño mucho más apretado que nuestro lenguaje habitual pero bien tratado creo que puede convertirse en un hermosísimo en un frágil círculo dorado como es este siglo de oro al que estamos celebrando en este festival con la cultura se nos ve el plumero decía Lluís Omar el director de la compañía nacional del otro clásico que piensa que proponía que había que convertir el siglo de oro en una cuestión de estado porque él dice que es patrimonio inconmensurable en este momento de orfandad de la humanidad yo creo que este festival es una aportación modesta pero sustanciosa a empequeñecer esa sensación de orfandad en torno al universo del verso yo he intentado salpicar mi intervención con algunas consideraciones personales respecto de varios asuntos clásicos desde mi ventiente pues investigadora actoral o dramatúrgica y aunque lo actoral es realmente mi última vida es a lo que me dedico con mayor entusiasmo pues voy a rematar con un aliento interpretativo en la voz de mi querido maestro el profesor Javier Huerta Calvo que además es poeta y que en alguno de sus sonetos que como el arte nuevo decía de López son para los que aguardan y de los actores y los actores de Aguardar sabemos mucho dice lo siguiente no desistís vosotros los actores por un segundo efímero de gloria de seguir dando la vida a otras vidas de grandes ilusiones forjadores vais escribiendo la pequeña historia de esta barra continua que es la vida a seguir forjando ilusiones y larga vida a este festival muchas gracias muchas gracias muchas gracias Daniel te aplaudo yo desde aquí porque no podemos escuchar de nuestro público pero estoy segura que también están muy contentos al igual que yo de haberte escuchado así que les reitero lo que les había dicho al comienzo verdad que si tienen alguna pregunta o algún comentario o algo que quieran compartir con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras páginas de Facebook de la Facultad de Filosofía de la Chile de los Andes y la regalona la del taller de verso clásico entonces pueden hacerlo por ahí sin embargo voy a partir yo ya que tengo el privilegio de estar aquí porque me parecen interesantes todas las cosas que dices claro podría yo hablar contigo horas y horas sobre esto mismo pero hay tanto partiendo por la primera parte de tu intervención de la adaptación de la de la honestidad verdad de la honestidad del artista la honestidad con ese público verdad pero también la honestidad a la hora de la propia adaptación hemos visto de todo verdad hemos visto de todo y cada uno tendrá sus preferencias personales que que no necesariamente van en mi caso están tan en boga con con los nuevos aires del que puede haber tomado el teatro clásico porque a mí como decías tú si voy a ver un calderón quiero ver un calderón y quiero ojalá escuchar los versos que yo leí calladita en mi casa verdad o con mi curso mientras que analizábamos la obra pero no que de repente me parezca una tirada de versos gigantes en donde yo me perdí completamente no pero a propósito de eso pensaba en los temas en los temas que que tiene la comedia barroca que son todos no hay tema que no haya que no haya tocado pero claro hay algunos temas quizás como el del honor que bien decías que que se resiste un poco más a pesar de que quizás hoy día y y nos lo decía algún Joaquín Notario en en Madro que interpretó al duque de Ferrara en el castigo sin venganza hace un par de años no en también en de la compañía nacional de teatro clásico de España que él entendía ese es el tema del honor que con lo complicado que es entender el tema del honor en el siglo de oro no llevarlo a hoy él lo identificaba con la dignidad claro pero en ciertas ocasiones efectivamente se puede leer como dignidad del tema del honor pero no siempre porque tiene tantas implicancias ¿verdad? entonces hay una dificultad también pero o sea lo que quiero decir efectivamente hay una dificultad en trasladar en lo que dice el texto a el lenguaje de hoy quiero decir no cambiar el verso sino que lo entendamos que lo entendamos bien ¿verdad? pero ¿cómo hacemos con esas cosas que que son claves en el teatro en el teatro del siglo de oro y que a lo mejor hoy no 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 tienen una relación directa porque también pienso que 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 quitarlo que cambiarlo que obviarlo primero es infantilizar infantilizar al público pensar que no puede entenderlo exacto eso justo te iba a responder es que a veces pensamos que el espectador es idiota ¿no? perdón que te quede interrumpir perdón Jessica no 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 eso o sea que por un lado eso y por otro lado agrandar nuestro horizonte o sea cuando yo voy al teatro también quiero que ver algo que a lo mejor no he visto y si me sacan los temas o me lo pasan por una juguera no sé cambian no sé qué opinan a mí estoy muy de acuerdo contigo y además bueno hoy en día yo creo que lo más vanguardista es hacer un clásico tal cual yo creo que ya se ha convertido eso en lo más vanguardista porque estamos cansados de ver de todo y bueno es verdad que el tema del honor es quizás el más el que más nos llame la atención porque el tema en sí ha caducado o sea hoy en día nadie bueno ahí se ocurren muchas barbaridades pero pese a las barbaridades que ocurren de violencia doméstica asesinatos machistas etcétera no tienen tanto que ver con el tema del honor como tal porque ha caducado conceptualmente el tema ha caducado o sea no creo que no está intrínsecamente relacionado con nuestra postura vital entonces yo creo que pensamos a veces que el espectador es idiota y que no sabe que ese tema ha caducado por supuesto que ya no tiene vigencia pero tampoco tiene vigencia que al final de las comedias se casen unos con otros hoy en día a nosotros nos parecería un disparate o que aparezca el rey a solvertar los asuntos y hace poco yo vi una fuente de Juna en el que se cargaron la versión o sea no aparecían finalmente los reyes porque era una apología de la monarquía bueno yo creo que un ferviente defensor de la república en España que vaya a ver la fuente de Juna de Lope no va a pensar que ese texto es un texto casposo en ningún caso porque es una firme defensa de la libertad o el famoso monólogo de Laurencia precisamente en Fuente de Afuna en el que llama a los hombres creo maricones claro hoy en día ese término es ofensivo por supuesto pero yo no creo que el espectador sea imbécil y piense que al decir Laurencia maricón la actriz está diciendo maricón el director está diciendo maricón y se está sustentando toda esa dramaturgia pensando en que estamos favoreciendo un lenguaje xenófobo racista homófobo etcétera todo ese tipo de cosas que están implícitas en los textos del siglo de oro porque los autores eran machistas homófobos evidentemente porque la relectura es muy peligrosa y colocar a los autores en el presente es caer precisamente en el presentismo y en pensar que todo debe leerse desde los ojos del hoy todas las propuestas clásicas por supuesto que se debe hacer hoy para hoy para contar cosas que nos acechan que nos perturban hoy en día pero lo que tú dices renunciar a eso creo que es quitarle cierta riqueza pensar que el espectador es idiota y no ofrecerle la realidad que se estaba escribiendo en nuestro siglo de oro es un tema muy peligroso muy complicado que generaría mucha discusión y por supuesto que está permitido hacer otro tipo de cosas pero claro ahí entra lo que yo te decía el tema de la honestidad que quizás sea un poco buenista por mi parte pensar que todos los creadores todos los directores y dramaturgos son honestos consigo mismos porque no ocurre y hemos visto lo que tú dices propuestas en las que se nos está vendiendo que vamos a ver una obra de Calderón y lo que nos hemos encontrado es la paja mental que se ha hecho un tipo en torno a su visión del tema de Calderón o vayas tú a saber si aparece o no Calderón en esa propuesta entonces bueno es un tema peligroso con lo que tú dices todo se aborda en el siglo de oro pero nosotros si queremos propiciar una lectura en clave feminista de la fuente creo que tenemos las claves para hacerlo para propiciar eso por mucho que nuestro autor Lope de Vega no fuese feminista evidentemente nosotros sí que lo somos nosotros podemos propiciar eso podemos con el texto de que Lope que Calderón que Moreto nos otorga querer fomentar algunas perspectivas contemporáneas pero lo otro creo que sería engañar a los espectadores y tomarles por imbéciles en este en este siglo de ahora como estás haciendo que tú decías Rolala ¿no te parece que también habrá autocensura precisamente por esta por esta postura de ultra corrección política que pareciera que al final todos tenemos que ser buenos y puros y que acabamos de nacer y no tenemos ninguna idea ideología sesgo etcétera ¿que esto también estaría afectando a esta nueva manera de comprender los clásicos? Muchísimo muchísimo yo creo que bueno ya lo que he dicho yo aquí ya mucha gente no se atreve a decirlo porque porque no está bien visto ¿no? decir que hay que ser honestos y no engañar al personal y no tomar al público por idiota a mí me da un poco igual pero es cierto que en general se impera ahora esa cosa buenista de pensar que que bueno que todo lo que tenemos que decir debe estar limpio de mácula y no podemos mojarnos en el barro y coño nuestros clásicos nos ofrecen muchas herramientas para hacerlo y para sacudir a los espectadores ¿no? y no crear esta cosa que se está creando que es eso que gusta Mayorga de decir el espectador reclinado frente al espectador inclinado ¿no? estamos ahora generando espectadores que van a ver cosas que ya han visto que están reclinados ¿no? cuando lo que queremos nosotros es tener espectadores inclinados que estén pendientes de lo que les va a acechar y que les va a sacudir por dentro ¿no? por supuesto que el médico de su honra que ahora se ha retomado precisamente en la versión que hizo Adolfo Marsillac y que le dieron muchísima caña porque ya en su época no entendían montar un drama de honor ¿no? decían ¿qué sentido tiene montar esto ahora? pues mucho sentido al margen de lo que decía antes que ya de por sí solo el vuelo poético de la pieza merecería que todo lo demás no importase ¿no? o el castigo sin venganza ¿no? el tema que decía Notario me parece peligroso porque sí que tiene que ver mucho con la dignidad que decías ¿verdad? o que dice él pero claro entra ahí principalmente entra el auge necesario y poderoso del feminismo entonces claro no solo a la dignidad es que hay algo más ahí no es la dignidad en abstracto es la opresión femenina ¿no? hacia lo femenino entonces claro es lógico que haya controversia pero también es bueno que haya controversia y que se muestren ese tipo de actitudes porque ya dudo yo y con esto hay mucho frente abierto ¿no? que Calderón cuando monta sus dramas de su trilogía ¿no? sus dramas de honor o Lope cuando lo hace con el castigo ya dudo yo que Lope y Calderón estén a favor de aquello que están mostrando ¿no? y aunque lo estuviesen aunque fuese así porque bueno José Zorrilla también era un negrero el autor del Tenorio ¿no? aunque nuestros autores fuesen como digo machistas xenófobos homófobos nosotros no lo somos y en nuestra mano está ofrecer eso como lo que no es lo que no se debe ¿no? y el espectador como digo no sirve yo creo que todo se resume en eso ¿no? en dignidad en que decía Notario en honestidad y en sentido común yo creo en sentido común que parece que ahora nos cuesta entenderlo en lo que tú dices la era de la neoposverdad en el que todo vale y nada vale a su vez ¿no? sí mira a propósito de lo que tú decías de entender de entender lo que lo que el actor va a el verso que va a decir ¿verdad? y el que va a entregar al público y que ese público a través lo entienda hay una una pregunta aquí que me envían ¿verdad? que tiene que ver un poco con que muchas veces pareciera que ser que esos actores no lo entienden o esos directores también ¿verdad? y yo voy a meter ahí un poquito mi cuchara cuando he estado en Almagro en las jornadas cuando se juntan filólogos y actores que parecer ahí que va a caer un rayo y que nos va a matar a todos ¿no? veo que hay una y lo dice aquí la pregunta una separación entre la academia y la escena que parece como que fueran enemigos irreductibles pero que quizás si existiera una comunión estaríamos hablando de otra cosa ahora mismo yo creo que se ha avanzado mucho en ese asunto y estoy de acuerdo que todavía queda mucho camino por recorrer las jornadas de Almagro precisamente es un punto de inflexión porque permitieron entrar en contacto al mundo de la academia con los teatreros ¿no? Luciano García Lorenzo buen amigo y que fue director de las jornadas director del festival también y asesor de Adolfo Marsella que la compañía nacional de teatro clásico él decía que cuando le contrata Adolfo Marsella en la compañía nacional como asesor literario Adolfo que era un tipo de teatro le dijo quiero que me contrates quiero que estés aquí quiero contratarte para que me calles a los Indurains y a los Ruiz Ramones que son dos grandes hitos esto lo cuento porque él lo cuenta muchas veces en sus conferencias y me atrevo a reformularle es decir era una época en la que era feroz el enfrentamiento que dices tú que parecía que iba a bajar Zeus y clavar un rayo entre los académicos y los teatreros ahora yo creo que menos que se ha llegado a un punto en común vosotros yo mismo somos claros ejemplos de esto vosotros impartís clases teóricas de teatro clásico y a su vez os mancháis en el barro de la palabra dicha hay muchos proyectos ahora de investigación que intentan aunar buscar el decir auténtico del verso en su época y en la nuestra y creo que se ha avanzado mucho en este aspecto pero que todavía efectivamente queda mucho camino por recorrer y no mirar por encima del otro ni del uno ni del otro lado porque somos conscientes de que nos necesitamos unos a otros cada vez más la filología ha abierto mucho campo ya no solo porque ha creado un canon y porque sigue creando canon hoy en día si se encuentra como se ha encontrado Sánchez Jiménez y otros tantos comedias nuevas de Lope eso va a hacer que esa comedia de Lope probablemente el año siguiente vaya a estar en cartelera entonces claro que hay un vínculo necesario entre la filología entre la academia entre la investigación y entre los artistas en mi caso pues es casi de deformación profesional porque a mí no me pueden entregar un texto de ningún caso de ningún tipo sin que yo me empape de alguna manera sobre el universo del autor porque me interesa a mí como artista como actor y yo creo que todos los actores que tienen cierta conciencia de este asunto también se empapan de esto y sería hablar muy mal de la profesión y no es así porque sé que hay muy buenas muy buenas muy buenas filas muy buen ejército de actores interesados y preocupados por el verso pero es verdad que quizá haga falta cierta dirección dirección de verso en los montajes que haya cierta uniformidad en muchas ocasiones nos encontramos con variantes dentro de la misma partitura que es como meter un violín con una tuba una trompeta a tocar la misma partitura cuando no corresponde y una armónica entonces claro por separado puede ser una muy bonita pero junto se queda una macedonia pero yo creo que hay mucho camino ya recorrido y un poquito todavía que nos queda por recorrer sí, sí, sí te voy a cambiar de tercio mira, tengo una pregunta desde Colombia me preguntan ¿cuáles son los personajes del teatro de Aureo que más te ha gustado interpretar? ya va a entrar el actor ya que lo ha mencionado un amiguete o amiga colombiano aunque no es barrer para casa pero es cierto que el Romero y Julieta que hice en Colombia precisamente en Cali que estuve unos meses allí trabajando pues fue un montaje precioso bueno, un Romeo que os voy a decir es un gran mito del amor universal que me lo pasé muy bien y luego barriendo también para acá y por huir un poco de los tópicos el mito del Don Juan siempre me ha maravillado y es uno de los personajes que más he disfrutado en escena el Don Juan tiene muchas tiene muchas vísceras también tiene muchas aristas para explorarlo se ha dicho de todo ya sobre él y precisamente por eso sigue interesando como mito porque yo creo que sigue estando por ahí rondando en nuestras calles de alguna u otra manera los espíritus de los españoles de los hispanohablantes en general entonces esos dos personajes me han llamado poderosamente la atención siempre mira y a propósito que nombrabas a Romeo ¿verdad? tengo una pregunta aquí que también viene esta vez desde Chile desde el norte dice ¿por qué los ingleses han logrado crear una inmensa cultura teatral clásica y nosotros los hispanos ¿verdad? tenemos que vivir justificando el montaje de la comedia nueva ¿qué piensas tú? es una pregunta muy interesante muy muy interesante que yo creo que en alguna manera está superada pero no tanto y muy inteligentemente ejecutada además bueno lo primordial es por una cosa y es porque los ingleses me van a perdonar pero solo tienen a Shakespeare nosotros pues tenemos que tenemos que dividir nuestro corazón entre Lope entre Cervantes entre Calderón entre Moreto entre Rojas Zorrilla entonces eso ya nos hace disociar y desenfocarnos de alguna manera y luego por una pues en fin una desidia notoria cultural que hay por parte de las instituciones políticas eso es más que evidente y a nuestro pasado más reciente me remito el centenario de Shakespeare que como saben coincidió en el tiempo con el centenario de Cervantes pues en España pasó sin pena ni gloria mientras que los homenajes que sucedieron en Inglaterra fueron ímprobos bueno Cervantes tiene ocho comedias ocho entre meses es llama poderosamente la atención que dos de las comedias de Cervantes jamás se hayan representado a las tablas españolas caballero estamos hablando de ocho comedias que no son 45 y que bueno yo creo que se merecía el centenario haber visto mucho Cervantes teatral sobre las tablas al margen de la polémica de si tiene mayor o menor mérito que otros coetáneos suyos como López o Calderón es Cervantes y creo que merece ser visto entonces bueno pues hay una desidia general hay cierta incultura por supuesto propiciada desde arriba desde las instituciones y hasta que no se mejore desde lo único que se tiene que mejorar que es la educación pues seguiremos igual yo no soy pesimista pero sí que creo que tenemos las herramientas para poder mejorar esta situación y no las tomamos no las tomamos porque la cultura no interesa no interesa de ningún modo porque no ofrece porque no sirve para nada y precisamente como no sirve para nada pues no nos da garantías sin embargo es lo que nos ha salvado esta pandemia precisamente los libros la música el ver cosas las series la cultura en sumo pero bueno mañana vamos a tener una conferencia también a las 7 y aprovecho ahí de hacer el reclamo publicitario sobre Shakespeare y sobre Romeo y Julieta y el amor el tema del amor así que bueno ahí a ver a ver cómo nos va y bueno sería interesante que te gustaran también hombre por supuesto me conectaré aunque aquí me pilla un poco tarde ya sabes aquí son la una de la mañana ya casi pero vamos a ir cerrando no te preocupes no que va estoy encantado con vosotros no pasa nada mira tengo una última pregunta que también tiene que ver contigo como intérprete ¿no? ¿cuáles personajes quisieras interpretar en el futuro? ¿tienes algún pues tengo una espinita clavada gorda que me apetece mucho hacer y es Leonardo de Bodas de Sangre de Federico García Lorca que no sé si lo conocerán algunos un texto bellísimo maravilloso a mí Lorca me apasiona como ha mencionado antes Jessica lo he trabajado mucho especialmente la etapa neoyorquina la etapa del público el Lorca más surrealista pero el Lorca más español el Lorca de la tragedia de Bernarda Alba de Bodas de Sangre de Yerma me llama mucho la atención y creo que es un personaje que además que habla especialmente en verso con ese verso con la altura poética que tiene Lorca y es un personaje que me encantaría poder hacer algún día tenía dos espinitas más que era el Don Juan y el Romeo y Julieta y esas me las he quitado de momento así que si me quito esta encontraré alguna otra para hacer seguro muy bien muy bien Daniel mira no quiero abusar tampoco de tu tiempo pero bueno estamos en el en el festival de verso clásico de poesía y de teatro clásicos ¿verdad? entonces no creo que sería un crimen que te fueras y no nos regalaras algunos versos estupendo claro sí 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 cerramos con esto si quieres además como antes en el previo que no nos han escuchado antes de la conferencia me habías dicho que creo que lo último ultimísimo que se ha hecho en Chile en torno al clásico español era una vida sueño me habías dicho ¿verdad? y entonces y como además en España estamos ya en la una y lo que va tocando es pasar a los templos de Morfeo pues que menos que reclar si no te iba a tirar la lengua de un don Juan también ya que estamos bueno un don Juan también un don Juan no estaría mal pero lo dejo para otra ocasión y si no pues digo aquello de a las cabañas baje y a los palacios subí que eso se dice muy rápido pero bueno por cerrar por cerrar con Calderón que lo hubo mencionado mucho este este soy loco maravilloso de la escena 19 de la vida sueño que dice lo siguiente es verdad pues reprimamos esta fiera condición esta furia esta ambición por si alguna vez soñamos y si haremos pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar sueña el rey sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando disponiendo y gobernando y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte desdicha fuerte que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza sueña el que amedrar empieza sueña el que afana y pretende sueña el que agravia y ofende y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son muchas gracias Daniel gracias a vosotros Jessica te agradezco muchísimo tu charla tu disposición tu simpatía todo espero de verdad que ojalá podamos de nuevo contar contigo ojalá presencialmente que sería ideal poder hacer alguna cuestión también referente al verso contigo contigo aquí y eso te agradezco muchísimo y espero verte pronto a vosotros os mando un cariñosísimo abrazo virtual que cruce el mar y llegue allí a Chile y a todos los que nos han acompañado detrás de las pantallas muchas gracias Jessica un abrazo gigante a todos gracias Dani mañana entonces vamos a seguir con nuestros con nuestros videos ya saben que en dos momentos del día se liberan a las 10 y a las 5 así que mañana tenemos la tanda tercera y cuarta verdad y tendremos también dos conferencias un recordatorio a las 12 hablaremos escucharemos más bien una conferencia acerca de la comedia del arte con un profesor italiano Adriano Iurecivich y por la tarde estará Paula Baldwin de la Universidad de los Andes para hablarnos como les decía de Shakespeare así que los dejo a todos muy muy invitados muchas gracias también por escucharnos y que estén muy bien buenas noches gracias